El Zaragoza va a jugar, el Zaragoza va a vencer, el Zaragoza va a luchar por su afición y los manicos se aparan a los blanquillos del león, azul y blanco es el color del campeón A un Zaragoza, arriba ya vencer, palmadas al viento, que gritan ganaréis la raza en el juego, nobleza y valor, bandera